Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, bienvenido. Hoy os traigo una serie de trucos para enseñar a vuestro perro a sentarse perfecto, y además a que se mantenga sentado hasta que tú se lo digas. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que te suscribas en ese botoncito rojo de suscribirse y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y ahora sí, comenzamos. El sentado es un ejercicio de evidencia básica muy importante y muy útil en tu día a día. Con el sentado podrás conseguir que tu perro se mantenga quieto, por ejemplo, cuando le pongas la comida o cuando te encuentres a alguien por la calle, y además podrás conseguir muchas otras cosas. Durante su enseñanza puedes cometer diversos errores cuando le estés enseñando el sentado, por eso te los voy a explicar y resolver para que no los cometas y así puedas enseñarle de un modo mucho más rápido y correcto. Y lo vamos a hacer paso a paso. Para enseñar a nuestro perro el sentado existen diferentes pasos que nosotros en este vídeo vamos a resumir en 5 pasos. El primero, el guiado con premios. El segundo, introducir el comando. El tercero, reducción de gesto. El cuarto, solo con comando. Y el quinto, mantener la posición. En el primer paso guiaremos a nuestro perro para que su trasero toque el suelo. Lo que haremos será coger un premio y acercarnos al hocico de nuestro perro y hacer un gesto hacia atrás por encima de su cabeza en dirección a su espalda. Con esto lo que conseguiremos es que nuestro perro siga nuestra mano y al seguirla de modo espontáneo se sentará. Y será entonces ¿cuándo le premiaremos? ¿Ahora? ¡Muy bien! Recuerda que para que el perro siga la mano y realice el movimiento correcto, nuestra mano siempre debe estar muy cerca al hocico, porque si la movemos, la separamos, nuestro perro probablemente se levante y tengamos que repetir. Si alejas tu mano cuando está a punto de sentarse, tu perro se levantará. Tu mano con el premio debe estar cerca de su hocico. También tienes que hacer el movimiento despacio. Si realizas un movimiento muy rápido, muy enérgico, es probable que tu perro se ponga nervioso y se discaiga. Es simple, cuanto más muevas tu mano, más se moverá tu perro, por lo que mueve tu mano lo justo para hacer el movimiento necesario. Si tu perro no se engancha en tu mano, es decir, no te sigue la mano con el premio, te aconsejo que aumentes la cantidad de premios para que sea algo mucho más motivador para tu perro. En vez de coger un único premio, coge dos o tres premios, para que huela más y sea más motivador. Pero cuando vayas a premiarle, solo dale uno, dosifica. Si a tu perro le cuesta porque resulta que no toca con su trasero el suelo y lo que está haciendo es andar hacia atrás, te aconsejo que busques una pared. Con eso, esa pared hará de tope y tu perro no podrá ir hacia atrás. Y será mucho más fácil enseñarle el sentado. Pero importante, nunca esfuerzas a tu perro a que se siente. Nunca tires de su trasero hacia abajo para que su trasero toque el suelo. Tiene que hacerlo por sí solo para que él aprenda. Además, tiene que ser un ejercicio muy divertido y ameno. Si consigues que tu perro tenga la posición del sentado, pues genial. Practica mucho más así, sin ningún tipo de comando, utilizando el premio para asegurarte de que tu perro adopta la posición correcta. Y será entonces cuando pasaremos al siguiente paso. En el siguiente paso introduciremos el comando. Puedes utilizar la palabra que tú quieras, como podría ser la palabra sienta, la palabra sit, la que quieras. Pero al ser posible, corta y muy diferente a la palabra del tumbado. Vamos a ir introduciendo el comando en el momento justo en el que nuestro perro esté a punto de tocar el suelo con su trasero, para señalarle la conducta deseada. Esto lo repetiremos en múltiples ocasiones para que nuestro perro asocié su conducta con la palabra que queramos. Y tras practicar mucho, podremos pasar al siguiente paso. En el siguiente paso, nuestro objetivo será ir reduciendo cada vez más nuestro gesto, para que nuestro perro termine sentándose sin la necesidad de nuestra mano. Para ello, sin premios en mi mano, iré reduciendo cada vez más el gesto hasta que se siente sin necesidad de ningún gesto. Lo veremos a continuación. Esto también habrá que practicarlo en diferentes ocasiones hasta que mi perro lo haga perfecto. En el siguiente paso, mi objetivo será decir solo el comando sin ningún gesto y que mi perro se siente. Tras las diversas prácticas que hemos tenido que realizar ya anteriormente, nuestro perro debe tener la asociación del comando con la conducta que queramos que realice. Por ello, ahora es el momento de decirle el comando y que nuestro perro se siente. Si tu perro se sienta solo con comando, pues genial, lo habrá aprendido. Pero ahora también es momento de seguir practicando mucho más para mejorarlo. Dora, ven. Sit. ¡Muy bien! Sit. ¡Muy bien! Dora, ven. Sit. ¡Muy bien! Una vez que nuestro perro ya sabe sentarse solo con comando, es decir, sin ningún gesto por nuestra parte, será el momento ideal para enseñarle a que mantenga la posición, es decir, a que se quede sentado hasta que nosotros se lo digamos. Para ello, iremos haciendo aparecer los premios cada vez más tarde, es decir, le diremos qué se siente y nuestro premio aparecerá primero cuando contemos mentalmente, recuerda mentalmente, por ejemplo, hasta 2, luego hasta 3, luego hasta 4, hasta 5, hasta 6, hasta 10… Cuanto más cuentes mentalmente y más practiques eso con tu perro, más tiempo permanecerá quieto, más tiempo permanecerá quieto. Para comenzar podemos terminar. ¡Muy bien! Con estos pasos y teniendo en cuenta los errores que puedes cometer y cómo tienes que resolverlos, podrás enseñar a tu perro a sentarse de un modo perfecto y muy rápido. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, dale a like para que yo lo sepa y si tienes alguna duda, comenta aquí abajo en comentarios. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores… Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!